¡Hola! Hoy les quiero enseñar una marca de joyería 100% artesanal y completamente mexicana. Esta joyería está hecha de chiles y frutas que se pueden deshidratar. El proceso es increíble. Aquí les voy a dejar las redes sociales de la marca para que la sigan y hagan sus pedidos. Hacen envíos a toda la República Mexicana. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Yen y continuamos con nuestra sección de Promesas Digitales. En esta ocasión tenemos a una personita bastante especial que a mí me llamó mucho la atención lo que hace. Así que, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien. Muy contenta de que me puedan dar este espacio para compartir lo que hago. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Edith Loaiza Souchicale. ¿Y a qué te dedicas? A mi profesión soy actriz y ahorita en lo que estoy haciendo soy emprendedora, artesana. Estoy emprendiendo en un proyecto que se llama Hueso Chicali. Es una marca 100% mexicana y tlaxcalteca. Yo soy de Tlaxcala. Entonces, lo que yo elaboro es joyería en fibra vegetal y en variedad de chiles. Todo esto cuenta con un registro único del derecho de autor. Entonces, pues haciéndolo como obras primogéneas. Entonces, pues esto es en lo que estoy ahorita, ¿no? Muy entrada en mi proyecto y en que la gente conozca, pues esto que a mí me maravilla. ¿Y cómo es que te surgió la idea de emprender este proyecto? Pues parto de esto, de mi amor por mis raíces, de conectar con lo que verdaderamente soy, con quienes somos, de donde venimos. Y también en una urgencia de rendirle tributo a todas estas mujeres que están detrás de los fogones. Y qué mejor elemento, el chile, que es uno de los máximos pilares de la gastronomía mexicana. Entonces, parto de ahí, del chile, de las frutas y también tomo elementos, pues de la canasta básica, ¿no? Del mexicano, como son el maíz, el frijol, empleando, pues en cada una de mis piezas estos elementos. No sé si se alcanza a ver por acá. Esta es una toronca, está pintada, está acompañada de maíz, maíz palomero, pepita de melón. Entonces, es como que esta edición se la titulé Pintura Popular. Entonces, lleva el nombre de la pintura popular, inspirada en nuestros colores, en nuestras raíces. Y pues de ahí parto, de este respeto que le tengo a lo que somos. ¿Cuánto te tardas en hacer un par de aretes, por ejemplo? Pues, en realidad, en la cuestión del proceso, pues empiezo tal cual, ¿no? De irme al mercado a seleccionar la fruta, los chiles, y ya después hacer el proceso de deshidratación, después hacer la cuestión de bocetos, de a ver qué es lo que quiero. Y ya de ahí empiezo a hacer el diseño, pegar, pintar. Y ya al final es el encapsulado, que es una de las partes más complicadas de hacer esta joyería. Y ya de esto, afinar detalles, armar. Entonces, te estoy hablando de que en realidad me hago como un mes, dos meses de producción. Entonces, es bastante laborioso el trabajo que elaboro. Vaya, dos, uno o dos meses es bastante tiempo. Por ahí vi en tu Instagram que me pasaron un poco más de los productos que ofreces. Y la verdad, es bastante impresionante ver los chiles. Yo nunca había visto aretes, chiles, secos. ¿Qué fue lo que te hizo decir también, no, pues el chile, este chile precisamente? Pues mira, la anécdota de los chiles, en realidad también es en una función de teatro, porque como te decía, soy actriz de profesión. En algún momento nos hicieron un examen y me decían, vamos a construir tu personaje y a mí me tocó hacer una bruja, una curandera, ¿no? Entonces, a mí de la familia como más genuina fue tomar unos chiles jalapeños y me los colgué. Y dije, yo creo que esto es parte de este personaje y lo quiero hacer, ¿no? Entonces, tal cual me lo colgué y como que ahí descubrí algo y dije, esto, ¿por qué no puedo poner un chile? O sea, claro, ¿no? Qué mejor honrar lo que somos con un chile, que es algo que nos representa tanto. Y ya después, pues en esta cuestión de la conexión que tengo con mi mamá, con mi abuelita, que son mujeres que están, este, mi abuelita es de campo, ¿no? Es una mujer que siempre está echando tortillas, que está tosando, te temando el chile. Entonces, me llamó muchísimo la atención y tomé de ahí, partí de ahí y dije, pues, ¿por qué no me voy a poner un arete de chile? Y así fue. Así fue común ver un arete de chile, la verdad. O sea, está bastante creativa la idea, te felicito. No, bueno, a mí no se me hubiera ocurrido ponerme en chile, pero ahora sí lo pienso y digo, no estaría mal. O sea, no es algo que se vea en las calles, no aquí en Puebla. No, pues, es que eso es lo que dice, ¿no? Es algo tan obvio, tan obvio, que como es que a otra persona aún se le ocurrió, ¿no? Pero, te digo, yo siempre quedo como muy fan de los accesorios y decía, claro, el chile tiene que estar en nosotros. Y, pues, de ahí surgió y te digo, soy la autora intelectual. Afortunadamente, tengo los registros de indautor, entonces, que me dan como esta, pues, sí, este regalito, o esta pacha de decir, pues, soy la que puso el chile en el mapa, que por sí ya estaba, ¿no? Sí, pero tú eres la mera, mera. Sí. Vamos a hablar un poco de tu carrera, estudiata, actriz. Me decías que eres actriz. ¿Cuántas obras has hecho? O desde qué sé, ¿cuántas empiezas? Pues, ya tengo, yo creo que sí, nueve años en la carrera. Inicí en Puebla, en la Academia de Regina Torné. Ahí estuve tres años. Entonces, ahí estuve tres años con, pues, aprendiendo, estando en diplomados, este, montando ciertas, pues, obras. Después se formó una compañía que se llama Encartelera Teatro. Ahorita ya, desafortunadamente ya no está, está ahí suelta. Pero en ese momento me llaman para formar parte de las filas de Encartelera. Estuvimos participando en el, en lo que era el festival El Fitu, este, el festival Ecto Arasar. Este, cuando eran más obras en ese tiempo, por mi edad también, pues, más juveniles, ¿no? Eran temas más de adolescente, de amor y como un poquito más, pues, por encimita, ¿no? Bueno, ya después tengo la, la oportunidad de irme a la Ciudad de México, a, al Instituto Nacional de Bellas Artes, hacer el examen. Y, pues, afortunadamente me quedo y ahí este curso, son tres años, tres años y medio, más o menos, en los que estoy ahí. Y ahí ya fueron, pues, obviamente, obras muchísimo más serias, con más profundidad, toncando temas más sociales. Y, pues, bueno, eso es lo que, igual participando en el Fitu, te decía, la última obra que montamos, que fue como bastante impactante, que se llamaba Necrópolis, que hablaba justamente de, de los muertos, de todo este tema social que ahorita nos está, este, pesando mucho. Y, eh, una obra que se llama, eh, ¿tú qué sueñas? Que esa obra fue de mi autoría, que habla acerca de la trata de blancas, un tema bastante, pues, pesado en la cuestión de, del, donde yo vivo, que es en Tlaxcala, que, como tú sabrás, es la, pues, la cuna, tristemente, la cuna de la trata de blancas. Entonces, ahí, pues, abordé temas más, más, más fuertes y, este, y, pues, bueno, ya saliendo de, de la, de la carrera, pues, igual seguimos ahí tocando puertas, este, pues, haciendo castings, ya sabes, en obras, pues, no pequeñas, no tan pequeñas y, pues, creo que la, la carrera del, del actor es eso, ¿no? Siempre estar tocando puertas, tocando puertas. Y ya, eh, ahorita hice una pequeña participación en Turisteatro Puebla, eh, con una obra que se llama Monta María, por temas de COVID. Ya sabrás, este, todo fue grabado. Entonces, de alguna manera fue como mi regreso a, a los escenarios, porque, pues, prácticamente, entre, este, ser actriz y estar, este, en esta onda del emprendimiento, pues, las he mezclado, ¿no? Cuando hay trabajo de actriz, pues, nos vamos. Y cuando, pues, ahorita esto es mi empresa, ¿no? Entonces, esto es con lo que estoy 100% día y noche trabajando en, pues, en el proyecto. Vaya, sí. Es increíble que tengas, hayas combinado ambas cosas. Gracias, gracias. Gracias. Sí, pues, realmente es eso, saber cómo, como, obtuve, del teatro obtuve esto, ¿no? Si yo lo he dicho, si yo no hubiera, este, estudiado teatro, no hubiera, como, entrado en el mundo del arte, no hubiera tenido el valor de, de emprender y de decir, pues, va, voy a crear algo, voy a creer en esto y voy a defenderlo y, como te digo, siempre, este, buscando enaltecer y sintiéndome muy orgullosa de dónde vengo y de dónde soy, porque muchas veces ese era el pie. Siempre ese era el, el no, tú no puedes porque o tu color de piel o tu nivel socioeconómico o de dónde vienes no te permite, no te va a permitir llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, como que eso fue mi, mi herramienta, mi, mi fuerte para decir, sí, pues, aquí andamos. Y desde, ¿cómo más bien? ¿Cómo fue que dijiste, quiero ser actriz? ¿Qué te motivó? Pues, mira, siempre he sido muy sensible y muy emocional, siempre he estado como muy conectada con mis emociones y yo desde pequeña, pues, me había encantado cantar y decía, es que yo amo cantar y cantaba. Y era como que yo bailaba y me encantaba ser el centro de atención, ¿no? Entonces, pero como te decía, no es como, no es algo normal, ¿no? El que diga, ajá, era actriz, no, estudia primero bien y ya después vemos, ¿no? Pero tenía como esta cosquillita de, pues, del arte, ¿no? De ser vista, de estar en un escenario, las cosas empezaron a dar, pues, de alguna manera mágicamente. Yo así lo veo, mi camino siempre ha sido como lleno de personas muy, que me ayudan y que llegan y que yo de repente me empujan. Entonces, la manera en la que yo conecto con ser actriz fue muy chistosa porque yo estudio la carrera primero de comunicación en esta inspiración de, ya sabes, ¿no? Adolescente, ¿y qué voy a estudiar? ¿y qué tengo que hacer? Pero es que yo quiero ser artista. No, 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 pero es que, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, ok, en esta desesperación digo, pues, voy a, lo más cercano es la comunicación, ¿no? Es como, pues, sí, la tele, como en esa idea de adolescente. Entonces, se abre un taller de teatro en la universidad y, pues, chistosamente yo muy cohibida y me daba pena y decía, pero bueno, pues ya me metí aquí. Entonces, abre en el taller, empieza la maestra a darme como algunas lecciones, decía, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Y de repente yo me empecé como a fluir, como que no sé qué pasó, que yo me dejé, me dejé llevar. Y entonces empecé y empezamos, empezamos. Y entonces la maestra se acerca y me dice, tú ya habías estudiado actuación. Y yo dije, no, nunca he estado en ningún taller, nada. Y como que se quedó así, ah, ok. Y como que me sembró un poquito de ruido. Dije, ¿por qué será? ¿O lo habré hecho muy mal? ¿O no sé? Entonces, empieza a pasar el tiempo y, este, empezamos a como a montar obras y no sé qué. Y me empieza a considerar. Y me dice, ¿sabes qué? Es que yo creo que tu camino es este. Y yo decía, pero ¿cómo, no? Y ahí, prácticamente, mis amigos de la carrera me dijeron, ¿sabes qué? Vete de aquí. O sea, vete de la carrera. Me decían, es que no, tú no eres de aquí. Y no, no eres parte. Entonces, decía, pero ¿a dónde me voy a ir? ¿Cómo lo voy a hacer? Y porque me encantaba. O sea, yo llegaba feliz a los ensayos, a la obra. Y yo era la más feliz. Y me decían, ¿sabes qué? Mejor vete. Y hablé hasta, de hecho, con la orientadora de la escuela, de la universidad. Y me decía, esto es poco ético lo que te voy a decir. Porque lo que, mi trabajo es que los jóvenes se queden, ¿no? En la carrera. Pero yo lo que te voy a decir es que, pues, sí tienes que ir. O sea, todo tu test sale artístico. Tú eres arte. Entonces, vete a buscar este, el teatro. Si te gusta mucho actuar, ve y hazlo. Y ahí fue cuando me recomendaron la Academia de Regina. Y fue que dije, sí, eso es lo que yo quiero. Entonces, afortunadamente he contado con gente que siempre me ha como empujado. Y pues de ahí ya fue que, dije, sí, es que a mí me encanta. Me encanta transmitir. Me encanta, pues, tocar temas que muevan. Y pues de ahí dije, yo quiero ser actriz. Sí. Se nota. Se nota que te gusta bastante, la verdad. Bueno, yo soy lo opuesto a ti. Soy bastante entre comillas cohibida. Pero, o sea, transfieres esa confianza y esa, no sé, esa chispa de motivar a otros. ¿Verdad? ¿Sabes? Yo creo que es eso. Como me ha costado tanto. O no tanto, sino como esta una de que siempre hay como adversos que te están diciendo, no puedes, no, no, para qué vas a hacer esto. Y es como decir, no, claro que sí se puede. O sea, sí me ha costado y cuesta mucho. Entonces, como que ahorita es como yo, no, claro que sí podemos. Sí podemos salir del lugar de donde, de nuestro origen y podemos salir y brillar. Porque creo que México tiene mucho, pues muchos jóvenes, mucho talento, mucho, hay muchísima, muchísima creatividad. Claro, notablemente, bueno, México no se le apoya mucho al arte y eso es algo que yo veo que está bastante mal. Porque te dicen, si tú ya es artes, te vas a morir de hambre, que si quieres ser artista no vas a sobrevivir, que mejor te dediques a otra cosa. A ti, por ejemplo, que eres actriz, ¿qué tanto te costó salir adelante? Pues mira, cuesta trabajo, o sea, sí, porque como dices, en México los apoyos para los artistas, para el arte en general es muy, muy reducido. Entonces, pues te tienes que enfrentar a un día a día de estar tocando puertas, de batallar. Y hoy te puedo decir que sí me sigue costando trabajo, porque también por eso yo creé una empresa y una marca. Porque dije, pues es que a veces el trabajo del actor es, puedes tener trabajo un mes y los otros, el resto del año es una incertidumbre porque no sabes si vas a tener trabajo. Entonces, sí te toca en estos momentos también ser emprendedor en la cuestión de ser actriz, pues escribir tal cual tus propios guiones. Ahorita el tema de pandemia, pues ingeniártelas, ¿no? Decir, ok, ¿cómo voy a transmitir si ahorita los teatros están cerrados y ahorita no se puede hacer nada? Las compañías, no, pues no, en general está parado todo, ¿no? Entonces, pues ahí te las ingenias, ¿no? Dices, pues abrimos un canal de YouTube y ya hacemos lecturas, ¿no? Que es lo que estoy con unas amigas de la carrera. Eso se les ocurrió, o sea, dijimos, pues hay que abrir un canal y en ese canal nos grabamos y leemos fragmentos de obras de las que ya hemos montado. Y, pues así también seguimos comunicando y seguimos como, pues, vigentes en la cuestión actoral, ¿no? Porque, pues sí, como actores siempre tienes que estarte preparando. Tu instrumento de trabajo es tu cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que, pues lo que seguimos, ¿no? Es como, pues hay que leerle, ¿no? Y hay que seguir, este, ejercitando la memoria, la, este, el físico. Hay que, pues sí, meternos en, pues en nuestro papel de decir, pues, si las cosas no se dan, pues nosotros también nos tenemos que generar. Claro. Y a ti, por ejemplo, en cuanto al emprendimiento, ¿cómo te ha afectado la pandemia? Pues sí afectó, la verdad es que sí al, al, porque aparte yo venía de, o sea, el 2020, a principios del 2020, me dieron la oportunidad aquí en el estado de Tlaxcala de ir a representar en una exposición bastante grande en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde van, este, solamente cinco representantes de, pues de cada estado a esta exposición que se llama México en el corazón de México. Entonces, pues yo siendo muy joven me dan como esta oportunidad porque como tú sabes en el rubro artesanal y todo, pues ya son personas mayores, ¿no? Entonces, eh, me dan esta oportunidad y fue justamente en marzo, creo, febrero, entonces ahí cuando ya empezaba a sonar que, no, que el COVID, que no sé qué, alcanzamos todavía a ir. Y, pues fue, pues fue lo último que llegué a hacer y afortunadamente pegó bastante, eh, pues toda la gente, pues impresionada, ¿no? Así asombrada de, como un chile, una fruta, no sé qué. Entonces, fue como de, me dio como un empujoncito para, pues empezar como a generar, pues ciertos seguidores, este, cierta gente que empezó a decir, es que yo quiero, yo quiero, yo quiero. De ahí se da la oportunidad de que, eh, damos el contacto con el manager de Lila Dams y se le envían los aretes, en ese momento yo estaba en la Ciudad de México, me voy al Auditorio Nacional a entregárselos a su manager de la ciudad y, de alguna manera, eso como que me ayudó, le dio un respiro, sin saber que ya iba a venir todo el tema de pandemia, de que nos íbamos a encerrar y, pues, se da la oportunidad, Lila los porta, me etiqueta y es como de que empieza a generar, generar y ya se viene el tema de pandemia y fue como, ya no hay exposiciones. Entonces, tuve, o sea, sí fue difícil, tuve que agarrarle la onda a las redes sociales, porque yo, yo soy un poquito también ajena como a redes, de repente me costaba un poquito, pues sí como que estar muy expuesta, ¿no? Estar como subiendo contenido y yo decía, oye, es que me cuesta un poquito trabajo estar como ahí de que, hola, estoy por aquí, ¿no? ¿Sabes? Es como un tema de, joder, tengo que ahora, mi medio de comunicación, pues, son las redes, no hay ventas, ¿no? Porque en las exposiciones, pues, yo me daba vuelo, ¿no? Y era de que hablaba y les explicaba y decía y ahorita no. Entonces, tuve que adaptarme, o sea, sí fue como un momento de marzo, fue como de, uh, qué padre, Lila y todo, muy bonito, la exposición y todo. Pero ya a partir de abril, mayo, junio, sí fue como puse en jaque porque dije, ok, voy a estar encerrada, tengo que encontrar la manera de, pues, de seguir transmitiendo lo mismo que hago en las exposiciones, ¿no? Entonces, pues, ahorita vamos paso a paso. Empecé a agarrarle la onda, qué a los envíos, qué en qué paquetería, qué este, qué a qué hora tengo que subir la publicación, ¿sabes? Es como esas cosas de que, ok, tengo que empezar a estudiar mi mercado. Y, pero sí, o sea, ha afectado demasiado. O sea, yo al menos, afortunadamente, pues, soy joven y crecí como con la tecnología, ¿no? O aprendí, pero lo veo con mis otros compañeros, ¿no? Porque aquí en San Pablo del Monte es zona de Talavera. Entonces, tengo a una amiguita así vecina que se dedica a hacer joyería de Talavera y todo. Y me decía, es que yo, ¿qué hago? O sea, yo no sé usar ni Instagram, ni Facebook, no hay exposiciones, no hay esto. ¿Qué hago? O sea, no estoy vendiendo. Y así muchos más compañeros, ¿no? Entonces, yo decía, o sea, si está, o sea, si a mí me afectó. Y sabiendo que sé usar la tecnología, pues, si me puse en el lugar de mis compañeros, pues, es que sí, sí está siendo un poquito difícil. ¿Y en qué exposición normalmente ibas o a cuáles exposiciones normalmente ibas? Pues, aquí en el Estado, este, pues, primero empezamos por esta, dije, pues, primero que me conozca bien mi gente, mi tierra, que sepa quién soy. Y después vámonos a otros estados, ¿no? Que ese era el plan del 2020, ¿no? Ya empezar a salir a otros estados. Y, pues, aquí en, en, en Tlaxcala, pues, que a la Feria de Tlaxcala era el evento más grande, este, a bazares de mujeres, este, de mujeres emprendedoras, este, igual, pues, sí, eran, eran bazares en la ciudad de Tlaxcala, en Tlaxcala, en el Zócalo, en boutiques, este, que a la Feria de Huamancla, ya sabes, ferias de comunidades, ¿no? Y aquí en Puebla, este, en un lugar fijo que estaba era en Analco, en el Parque de Analco, en el Jardín Artesanal de Analco, que está por el Boulevard Cinco de Mayo. Sí, 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 sí. Ahí, este, ahí anduve ahí, estuve como, yo creo que como unos tres meses, cada, todos los fines de semana, ahí anduve en Puebla, y igual en Puebla eran, así, exposiciones de que, en el, en el café, la mancha, no sé qué, y ya sabes, así, qué eventos que sabía, eh, pero sí, o sea, en realidad era más Puebla y Tlaxcala, donde me movía, ¿no? Puebla, Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala, y ya, digo, ya se da la oportunidad de, de irme a la ciudad, y eso fue por, por azares de, nuevamente de, de esta insistencia que tengo, eh, conocí al gobernador de, de Tlaxcala, a Marco Mena, me acerqué, y yo siempre ando llevando, a todo, al lugar que yo vaya, siempre ando llevando mis tarjetas y mi producto, ¿no? Porque digo, no sé a qué, a qué, a qué famoso, o a qué persona importante me pueda encontrar, y se la tengo que dar, y algo me va a ayudar, y algo me va a servir. Entonces, en ese momento, este, fuimos a un concierto, Carlos Rivera, y dijimos, hay mucha gente, hay un borlote muy grande, y dijimos, pues ese es Carlos, ¿no? No es Carlos, era el gobernador, pues córrele, ¿no? Entonces, ahí le vi que le enseñé el arete, que le enseñé la tarjeta, que mira, que yo soy joven, que soy de aquí, que nada, de toda la onda, y así como me toma en cuenta y me dice, bueno, pues creo que, pues vete a la Ciudad de México, este, a mostrar tu producto. Y, pues sí, y luego, este, pues prestado mis accesorios, ¿no? El último, el último prestado que hice fue para Mexicano Universal, la que se llevaba a Tlaxcala, la representante de Tlaxcala, se prestaron mis, pues mis aretes, que era fruta, chiles, para un traje típico, este, pues te digo, la fortuna de tener a Lila como, pues porque aparte, una persona que admiro mucho, por eso, por, por esta lucha que tiene social y que defiende, pues es como, yo la admiro muchísimo, y Regina Orozco también, tengo la fortuna de que pudo tener parte de mi trabajo, este, quien más, Marina de Tavira, ¿no? Igual que, te digo, siempre ha sido como gracias al teatro también, porque, pues yo a Marina igual, fuimos a una función, fui a ver un amigo, estaba Marina, y te digo, yo siempre soy de la que cargan mis aretes y mis tarjetas, y yo le dije, oye, Marina, te voy a pagar esto, y mira, y yo hago esto, chile, entonces, claro. Y entonces, así, 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 igual con Regina Orozco, también pasó lo mismo, ¿no? Fue en una búsqueda de ir a, este, a buscar la, valga la redundancia, este, para nuestra madrina de revelación de placa, que ya íbamos a graduarnos, necesitábamos una madrina, y era de que, pues vamos con Regina, y a mí todos mis compañeros me aventaron, pero no, pues evit que le lleve algo de lo que hace, porque seguro se va a volver loca, ¿no? Entonces, ahí me ves, llevando que la cajita, que el arete, todo esto, y, sí, sí, claro. Al final ya no aceptó, pero, pues ya tuvo mi trabajo, me conoció, y ya, este, pues ahí, digo, o sea, siempre ha sido como de la mano del teatro el que llevo mi producto, y así me la llevo. Pero gracias a ese esfuerzo, llegó hasta Lila Down, y es, o sea, yo también soy fan de Lila Down, y llegó a, a sus manos. Sí. Bastante, no sé si diría suerte, pero creo que es más esfuerzo tuyo, de que sigues en constante trabajo, y en constante trabajo. Sí, porque, aparte, yo estaba, justo cuando yo salgo, saco la, como la colección, decir, voy a hacer aretes de chile, Lila estaba, este, sacando el álbum de al chile, que ya lo estaba trabajando y todo, entonces, yo decía, es que, por Dios, es que esto le va a llevar, le va a quedar, que no sé qué, y la nada, ¿verdad? Y pasó un buen tiempo, o sea, sí pasó, creo que un año, año y medio, para que le llegaron, ¿sabes? Porque yo era todo el tiempo en Instagram, en todos lados, acosando, por favor, que es mi producto, que mira, que no sé qué, y así. Y, pues, ya al final, este, pues, sucedió, se dio, y, pues, ya es como que, pues, me siento muy, pues, muy honrada, ¿no? Muy feliz de que llegara a la persona que yo, pues, admiro, y que, aparte, decía, pues, es que no hay mujer más bella o que pueda exponerlo como yo quiero que lo exponga, ¿no? Y, pues, sí, o sea, pues, como dices, ha sido como, pues, ir tocando puertitas y también, eh, saberme afortunada de que siempre conozco a las personas indicadas que me ayudan, que me dicen, mira, es por acá, ve por allá, este, no, mira, no le hagas acá, y, ¿sabes? Ha sido así. Sí. ¿Y en qué redes te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como arroba weisechicali, igual en Facebook estoy como arroba weisechicali, y, pues, ya solamente tengo esas dos redes sociales, Facebook e Instagram, porque por el momento es donde, pues, puedo, estoy más activa en Instagram, ahí es donde estoy subiendo más contenido, eh, ahorita se viene una nueva edición en la que estoy trabajando, que es, este, precisamente busca honrar la memoria de las personas que ya no están, que se fueron sin decir adiós, entonces, pues, por este tema de pandemia, eh, porque creo que ahorita todos estamos como muy sentidos, eh, creo que todos hemos pasado por, por estas situaciones de pérdidas, ¿no? Entonces, este, es dedicada a dos mujeres que, que se fueron a mis tías, que son estas, estas mujeres mexicanas que, clásicas, que vas en el molito, y que están, aman la fiesta, y que, ¿sabes? Entonces, dije, pues, qué mejor manera que, pues, honrar y hacer de este dolor, este, pues, una obra de arte y dedicárselas a ellas, ¿no? Entonces, estoy como ahorita trabajando en esa edición que espero ya pueda salir, eh, a finales de enero, principios de febrero. Ah, pues, estaremos esperando. Muchas gracias por la entrevista, en verdad, es un honor tenerte aquí, y que estés orgullosa de, pues, ser mexicana, y que lo demuestres, sobre todo también en lo que emprendes, de verdad, muchas felicidades, y, pues, ojalá ahí te siga yendo bastante bien en lo que te gusta hacer, y que, pues, te conozcan más. Muchas gracias, pues, sí, que, que me conozcan, y que, y, pues, que conecten con, con, con ustedes mismos, ¿no? Que conecten con lo que son, de dónde vienen, y que siempre tengan, este, respeto, de, pues, sí, de dónde somos. Pues, esto sería todo por la entrevista de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que estamos como Caballeros Cinco Soles en Instagram, YouTube, Facebook, y también en TikTok, con el mismo nombre de Caballeros Cinco Soles. Muchas gracias, Edith. Y, pues, ojalá y nos aceptes otra entrevista en un futuro. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias. Adiós.